Hace algunos años quizás podríamos haber pensado que explorar la Antártida era cosa de científicos, pero hoy y cada vez más este país único, invadido por el frío, la naturaleza y sus típicos animales que inspiran una pureza única, está transformándose rápidamente en un destino para miles de turistas y su llegada puede tener consecuencias irreversibles. Y es que enero es el mes ideal porque el frío no es tan desgarrador, no hay prácticamente nieve que impida caminar y los animales rodean el lugar con su singularidad. La isla Rey Jorge, donde se ubican las bases científicas de Argentina, Brasil, China, Chile, Rusia y Uruguay, es el espacio elegido por las empresas turísticas para una experiencia indescriptible, pero el aumento exponencial del turismo preocupa seriamente a las naciones firmantes del Tratado Antártico. La situación ahora no es si debe existir o no el turismo antártico, sino encontrar un mecanismo adecuado que satisfaga a todos y a su vez proteja a un lugar excepcional que necesita mantenerse libre de contaminación. Christina Braun, una científica alemana que desde 2003 trabaja en la isla estudiando el comportamiento de aves, focas y el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, dice que para ella lo principal es encontrar turistas que sean sensibles y sepan cuidarla. Creo que algún día puede ser importante que mucha gente conozca la Antártica, cuando el Tratado Antártico acaba y necesitamos embajadores de la Antártica. Y Robert es quizás uno de esos turistas. Él viaja desde Australia para cumplir el sueño de un amigo suyo que falleció en 2019. Creo que es maravilloso que todas las naciones del mundo trabajen juntos para preservar la Antártica y colaborar con uno de los pocos lugares en el mundo en los que todavía podemos tratar de trabajar corporativamente para el futuro. Kathy Simmons, guía estadounidense que acompaña a los turistas por territorio antártico, asegura que ese es el sentir de la mayoría de los visitantes. No tenemos problema con ello. La gente realmente entiende cómo preservar el lugar. Obviamente hacemos briefings, pero ellos son muy cuidadosos en no dejar la basura. Pese a esto, la esperanza se instala en los esfuerzos de estos científicos, de países como Uruguay o Perú, o de incluso de operadores turísticos, todos ellos preocupados por mantener viva la pureza de este templo natural, de este paraíso helado.